Hola. En esta lección, vamos a trabajar algunos problemas de tipo prueba más cortos, problemas que podrían ser lo suficientemente cortos como para caber dentro de una pregunta de opción múltiple. Lo que tenemos aquí es una empresa utilizó la depreciación en línea recta para un equipo que costó $20,300 tenía un valor de salvamento de 5,606 años de vida útil después de depreciar el activo durante tres años completos, el valor de salvamento se redujo a $2030 pero su vida útil total se mantuvo igual. Determinar el monto de la depreciación a imputar al equipo durante cada uno de los años restantes de la vida útil. Así que lo que tenemos aquí es una estimación que se ha hecho. Eso es lo que es la depreciación. Luego, a mitad de camino, hubo un cambio en la estimación que fue un cambio en el valor de salvamento. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con ese cambio? Y la respuesta que generalmente es, vamos a hacer el ajuste en el futuro y ajustar la estimación en el futuro. No vamos a ajustar la estimación hacia atrás y no vamos a recalcular las cosas que sucedieron en el pasado. Muy bien, entonces tenemos el límite, así que vamos a calcular esto. Tenemos el costo. Voy a decir que el costo es de $20,300 y luego vamos a reducir el costo por el valor de salvamento. Así que vamos a usar el valor de salvamento original, que es el valor de salvamento, y ese fue este $5,600 con el que comenzamos originalmente. Él al principio. Luego ajustamos eso. Si restamos eso, entonces vamos a decir que esto es igual al costo de $20,300 menos el salvamento de $5,600. Voy a seguir adelante y subrayar el salvamento yendo a la pestaña Inicio, Grupo de Fuentes y Subrayado. Y esta es la cantidad a depreciar. Así que esto es lo que depreciaremos durante ese periodo de tiempo, dejándonos con el valor de salvamento. Ahora vamos a dividir esto por el número de años y los años. Todos nuestros años no lo compramos a mitad de año. No tenemos que preocuparnos por cosas de medio año. Solo vamos a decir 6 años enteros aquí, y voy a seguir adelante y subrayar esa pestaña de Inicio, Fuente, Subrayado, y eso nos dará los desechos de depreciación por año en un método de línea recta. Por año en un método de línea recta será igual a 14, 7 divididos por los 6 años. Así que tendríamos en $2,450 por año. ¿Y qué pasó? ¿Dónde nos quedamos al final de los 3 años? ¿Y luego cambió la estimación? Así que después del tercer año, notamos que teníamos un valor de salvamento original, que era, por supuesto, este 5, 6. Y entonces cambió. Tuvimos un cambio en la estimación. El valor de salvamento va a ser el 2030, así que ese va a ser el ajuste que tenemos que hacer al valor de salvamento. Así que vamos a decir que esto es igual a 5, 6 menos el 2030, este es el ajuste que tenemos que hacer, y tenemos que hacerlo en este momento, después de 3 años. Así que voy a pensarlo de esta manera. Vamos a pensarlo primero. Vamos a decir, esta es la cantidad que se va a depreciar. Esta es la cantidad que pensábamos originalmente pero que íbamos a tener depreciada. Pondré eso aquí, y pondré esto aquí un poco, para que todo esté en la pantalla aquí. Así que la cantidad que necesitábamos depreciar era este 14, 7. ¿Cuánto hemos depreciado? Después de 3 años, entonces eso va a ser igual a lo de 2,450 veces 3 años, porque es línea recta. Así que eso es lo que hemos depreciado. Voy a ir a la pestaña Inicio, subraya eso. Por lo tanto, esto es lo que nos queda. Tenemos los 14, 7 menos el 7,350, así que esta es la cantidad que se ha depreciado, y esto es lo que queda por depreciar. Y, por supuesto, es incluso porque estamos a mitad de camino y es un método en línea recta. Ahora, lo que va a suceder es que tenemos que agregar a eso. Tenemos que decir, bueno, tenemos que depreciar esos 7,350 más, tenemos que, tenemos que calcular y añadirle esta diferencia, este cambio en el valor de salvamento. Así que vamos a introducir este cambio en el valor residual aquí y decir que ahora tenemos que depreciar en los próximos 3 años. Este 7,350, más este ajuste al valor de salvamento. Esta es la cantidad que se va a depreciar en este punto, y luego vamos a tomar eso y vamos a dividirlo por el número de años, que son 3 los que quedan. Así que voy a seguir adelante y subrayar esa pestaña de Inicio, Fuente, Subrayado. Y eso significa que durante los próximos 3 años, vamos a tener que tomar estos 10.920, divididos por los 3, y eso nos dará los 3.640, por lo que tenemos que seguir adelante con 3.640, por año, y eso tendrá en cuenta este cambio en nuestra estimación del valor de salvamento, pero lo tiene en cuenta para ese año en adelante en términos del tiempo en el que decidimos que la estimación debía ser a continuación, se dice que una empresa compró un activo depreciable el 1 de octubre, a mediados de año. Hay que tener esto en cuenta durante un año a un costo de 170.2000 en el primer año en octubre, es decir, se espera que el activo tenga un valor residual de 16.800 al final de 5 años de vida útil. Si el activo se deprecia con un método de doble de clive, ¿cuál será su valor contable a 31 de diciembre del segundo año? Bien, ahora vamos a hacer el método de doble de clive, para que esa sea la clave, y tenga en cuenta que lo tenemos en octubre. Eso también es importante. Así que aquí tenemos el costo que vamos a tener. Voy a hacer esto un poco más largo y luego les mostraré el camino corto para calcular la tasa de doble de clive, que, por supuesto, será la clave para el doble saldo decreciente. Preguntas como esta casi siempre harán al menos el segundo año, porque el primer año, ya sabes, podrías tomar la línea recta y duplicarla, y así, a menudo se preguntará el segundo año. Menos probable que se pregunte el quinto año porque eso requeriría muchos cálculos para una pregunta pequeña de tipo opción múltiple. Así que tenemos los 170.2000 y no se tendrá en cuenta ningún valor de salvamento cuando estemos haciendo esto. Se tendrá en cuenta al final, lo que, de nuevo, no se verá mucho, porque no se harán muchas preguntas de opción múltiple al final del año. Pero es bueno saber que el valor de salvamento tendrá que ser destapado a finales de año. Por lo tanto, no hay valor de salvamento cuando estamos calculando, calculando la tasa. Aparte de eso, es como el método de la línea recta, en el que vamos a tomar el costo y lo vamos a dividir por el número de años de vida útil. Así que la vida útil tiene, ¿qué?, 5 años. Entonces, si dividimos eso, entonces vamos a dividir los 172 por 5 años. Esta sería la depreciación en línea recta, sin valor de salvamento, que es la pieza confusa aquí. Ahora, si miramos la proporción de esto, diríamos que está bien, bueno, esos son los 34.4 divididos por el costo. Es decir, y voy a ir aquí, voy a ir a la pestaña Inicio, voy a ir a los números y voy a agregar decimales. Así que el 20% significa que si pensáramos en 5 años, diríamos que serían 1.70, 20.00 veces que el .2 sería línea recta, y eso nos daría, permítanme hacerlo una vez más, 1.70, 20.00 veces que el .2 nos daría nuestra cantidad en línea recta. Así que el 20% es nuestra tasa y, por supuesto, vamos a duplicar eso. Ahora, solo para tener esto en cuenta que puedes calcular ese peso, la forma abreviada de hacerlo es simplemente decir. Está bien, hay 5 años. Así que solo voy a decir que es 1 sobre 5, y eso te dará la tasa correcta. Entonces, si fueran 3 años, sería 1 más que 3 números de Home Tab. Y entonces aquí vamos. Así que ahí está eso. Entonces tenemos la doble tasa decreciente, que, por supuesto, va a ser el doble, multiplicado por 2 de eso. Así que voy a subrayar esta fuente de la pestaña de Inicio subrayada. Por lo tanto, el doble descenso de la tasa va a ser el .4. Pensaríamos, vamos a ver el ahí vamos, .4. Y esta es una tasa de doble declive. Bien, eso es lo que vamos a usar ahora. Entonces, cuando comencemos a calcular, vamos a decir año 1, año 1. Tenemos el costo, digamos el costo aquí abajo, 170, 2000 y vamos a usar nuestra tasa, nuestro doble declive bueno, digamos que esto es igual al doble tasa decreciente. Y la doble tasa decreciente es este .4. Y por lo tanto, voy a agregar algunos decimales .4. Subrayarlo también. Por lo tanto, la depreciación del primer año sería de 172 veces .4, si hubiera sido de todo un año, pero no lo hubiera sido. Solo ha sido desde octubre. Y está incluyendo octubre porque lo compramos el primero de octubre. Así que octubre, lo estoy contando con los dedos, octubre, noviembre, diciembre, tres meses. Así que podríamos pensar en eso. Vamos a desglosarlo en cuántos meses, o en un año, hay 12. Y podríamos decir, bien, bueno, entonces tenemos este 68, 8 dividido por 12, que es la depreciación mensual. Entonces, de este 53733, voy a seguir adelante y subrayar esto, y luego decir cuántos meses han pasado. Han pasado tres meses. Así que voy a seguir adelante y subrayar eso. Y así, por lo tanto, si son estos 5, 733, por mes, por 3 meses. Eso nos dará los 172 en el primer año. Tenga en cuenta que eso también podría haberse calculado aquí. Así es como normalmente calculo que vamos a tomar el 6880, y luego vamos a decir que este 312 es lo mismo que decir que sólo 3 sobre 12 es igual a 3 sobre 12, y que luego esa relación es por la que podemos multiplicar, y decir que es esto por esto, y obtendremos el mismo número. Entonces, cuando miras el problema de un libro, por lo general dirá 312, incluso podría decir un cuarto de eso también. Así que se consiente de la proporción. Así que este va a ser el de pre. Para el primer año, y esto va a ir y luego voy a subir el libro aquí, y voy a poner el valor contable del libro del primer año, y el libro para el primer año va a ser igual al costo original. Menos la depreciación del primer año. Y luego vamos a trabajar en el segundo año, que es lo que nos pidieron. Y comienza con el valor contable. Por eso es importante. Para obtener eso, desde el primer año obtuvimos el valor contable. Una vez que obtengamos eso, vamos a multiplicar esa reducción por la tasa de doble de Kibe, que es la misma que la última vez. Ese es el punto 4. Así que voy a seguir adelante y agregar los decimales punto 40, y voy a seguir adelante y subrayar eso. Y si multiplicamos eso, entonces ahora tenemos el 154, 8 veces el 40 por ciento punto 4, y eso nos da la depreciación del segundo año, y luego el valor contable del segundo año. Voy a tirar de esto. Voy a decir el valor contable del segundo año. Entonces pondré esto aquí. Va a ser el valor contable del año pasado menos la depreciación de este año. Y vamos a detenernos, este va a ser el valor contable del segundo año. Y luego, por supuesto, pasaríamos al quinto año, así. Pasaríamos a la siguiente para el tercer año. Y fíjate en lo que el problema podría pedirte, podría pedirte la depreciación al final del segundo año, o podría pedirte el valor contable al final del segundo año, lo que queda al final del segundo año. En este caso, pidieron, veamos el doble declive, el valor contable de los activos. Así que pregunta por lo que queda, ¿cuál es el valor contable? Y ten cuidado con la distinción entre esos dos cuando hagas estos cálculos. Agradecer.